Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté a la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Yo te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Oh, 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 oh Me enseñaste el límite de la pasión y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás, aposté a la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, a cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, a cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, a cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño porque vive en mí tu recuerdo, a cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Gracias por ver el video.